Bésame la boca Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Y con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mi vida y mi vida y mi vida y mi vida Besa un dormido en la mañana Besame la piel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mi cielo a pleno sol Gracias por ver el video.